¡Hola chicas! ¿Cómo están? Y bienvenidas a mi canal y muchas gracias a todos los que se han suscrito y que son nuevos a mi canal les doy la bienvenida y espero y que les gusten los videitos que he subido y los que obvio voy a subir. Miren, muchas gracias por su suscripción y muchas gracias por apoyarme y por darle like y pues se los agradezco mucho, mucho, mucho y bueno empecemos con este videito que es un haul, unas mini compras que hice, no son muchas pero son poquitas ya que apenas estoy comenzando a volver a hacer videos y bueno voy a comenzar con algunas cositas pues que me... he encontrado y que me han gustado y pues bueno empecemos con ebay. Bueno en ebay yo a veces ahí ordeno algunas decoración para las uñas o cositas que pienso que me van a servir para las uñas ¿verdad? para decorar o para hacer uñas, etc. Ahí en ebay compre lo que vienen siendo unos tips que son de 500 piezas y son los que vienen siendo los hosteleros que son así, espero que se presen a ver. Estas son el número 7, bueno vienen del 1 al 10 o del 0 al 9 creo, no estoy segura. En ebay también ordené lo que vienen siendo unas como decoración que son estas rueditas y venían 2, por cierto las uñas me costaron como 2 y algo, vamos a ponerle 3 dólares por el paquete de 500 piezas y fue free shipping, envío gratis. Es que se me hace súper buen, 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 buenísimo, digo, oferta en ebay. Si se tardan como unas 2 semanas es lo que se tarda conmigo, 2 semanas en llegar, pero pues si no me urge está bien. Y bueno, les digo, estas son unas rueditas que son como unas perlitas, déjenme les enseño, estas son unas perlitas de colores que traen como un arito adentro, estos son de plástico, la perlita es de plástico, no sé si el arito sea así como de pierrito o al igual sea de plástico, no, no creo que sea de plástico, ¿verdad? No sé, se ve como si fuera de plástico, déjenme ver que se enfoque, bueno, se ve como si fuera al ladito de plástico, pero al mismo tiempo se ve como de pierrito, no sé, están muy bonitas, parecieron muy bonitas, tienen varios colores, pasteles y unos un poquito fuertes, sí, se me hace muy súper cute estas, de estas, y estas me costaron un dólar, ni dos dólares, y free shipping, y se me hace muy bonito. Y es este que traigo aquí, en esta uña, si ven ahí, es la que tengo ahí, yo nomás le puse así como unos cristalecitos así alrededor, pero así es como se ve. Le inscribí estos corazoncitos, que son este, que les dicen de resina, me parece, obvio son de plástico, este, pero brillan muy bonito, me gustaron porque brillan bien hermosos, este, aunque sean así de plástico, me parecieron que brillan muy bonitos, en el sol brillan más suave que ahorita aquí en la luz, y son de colores, sí están un poquito grandecitos, o sea, no muchos, pero sí, pero sí, algo grandecitos, como pueden ver, este, pero están bonitos, yo ya me hice unas uñas con estas, este ya hace tiempo que tengo con ellos, con estas, pero me gustaron, así es que se las compartí, para si gustan pasar a Ebay, y también me costaron dos dólares, o un dólar, y me compré dos paquetitos. También fueron estas, también fueron estas, esta decoración, que es como, es una flor, no, no es una flor, son como unos diamantitos, espero se puedan ver. Sí, es como un ramito de, de diamantitos, déjenme las saco, este, trae diez, sí están algo grandecitos, no me lo pongo en la mano, pero igual y se ven bien bonitos, miren. No quiero enfocar. Enfoca, ahí va, sí están algo grandecitos, no tanto, pero están muy bonitos, este, había como en uno, dos, tres colores más, me parece, cuatro con este, pero yo agarré el que es, este, el diamante cristal, y es como topaz, así como, me parece que se llama topaz, no estoy muy segura, pero es este, como verdecito, no sé, es un color súper bonito. Brillan bonito, este, diez, por uno, un dólar treinta, un dólar cuarenta, algo así, me costaron. Y se me hacen muy bonitos, y compré dos paquetitos, diez, veinte por tres dólares, me parece, tres dólares. Es, 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 yo pienso que es súper bien, para ponérselos uno en las uñas. Están bien bonitos, espero que se puedan ver. Bien bonitos que están, miren. Sí, y aquí están los corazoncitos, pues, para que los vean bien también. Bien bonitos, están más grandecitos los corazones que estos, pero igual y se ven bien bonitos. En el suami, es como un tianguis, una pulga, algo así por el estilo. Compré, si oyen algo es porque aquí está este Yadi conmigo, ¿eh? Y como que ya se está medio desesperando, y aquí está que quiere estar agarrando las cosas. ¿Verdad, papay? Sí, bueno. En el suami, aquí en Estados Unidos se les llama suami, pero yo sé que en México se les llama pulga o tianguis, bazar, ¿verdad? Y ahí me encontré con estos esmaltes de LA Colors, que por cierto ya les hice un review en estos, para que vean cómo pintan y cómo están, y pues les dejo saber mi opinión personal de ellos, y cómo, qué tal están. Y bueno, este, me costaron dos dólares cada uno, hay dieciséis colores, pero yo por mientras compré estos dos, pues para calarlos, para probarlos, a ver qué tal están. Dos dólares no se me hacen muy caros, se me hace bien, los regulares cuestan un dólar, y dije, pues si cuesta dos dólares, a la debe estar más mejor que el que cuesta un dólar, ¿verdad? Porque los de un dólar, ni ya ni me acuerdo cómo se ven puestos, la verdad, yo los de un dólar casi ni los uso. Así es que voy a hacer la prueba, a ver cómo se ven, si hay gran diferencia entre el gel y el esmalte regular de LA Colors. Les voy a probar, y después ya les digo, ya sé en Instagram, a ver qué tal salieron, ¿ok? Este, ah, se me olvidó en eBay también, cuando compré estas con los corazones, me encontré con estos estoperoles como color perla, en diferentes medidas. Y también se me hicieron monitos, igual, súper baratos, un dólar y centavos, y envío gratis. Ahora pasando a la tienda Ross, o a Burlington, ya ni me acuerdo cuál fue, a NDB's, me compré estos cliters de la marca Wow, y son estos los que bien les llamamos nosotros colitas de sirenas, vienen chiquitos, y vienen así, pues los colores más comunes, ¿verdad? Y este me costó, lo que viene siendo, cinco dólares, cuatro noventa y nueve, cinco dólares. Ok, en la tienda de la 99 Cent Store, ahí me compré, me encontré y me compré estos esmaltes de la marca Revlon Colorstay, miren qué bonitos esmaltes. Este es el Coastal Surf, que es un azul muy hermoso, me encanta este azul, y miren costaron unos cincuenta. No se me hicieron tan caros, comparado del precio normal de estos que son, no sé, como cinco dólares, creo, ni sé porque ni los veo cuando voy, porque yo sé que están caritos. Y este otro que es el Café Pink, y es un rosita como pastel, un rosita bebé muy bonito, me encantó. Y también unos cincuenta. Este que se llama Rich Raspberry, y es como un moradito, también muy bonito en los colores. Este, por último, que se llama Passionate Pink, y es un rosa más subido, no es Hot Pink, es rosa normal, pienso yo, porque es un poquito más subidito que el otro. Pero, pero, ahí traigo algo pegado en la uña, un papel, pero están muy bonitos, unos cincuenta, me pareció bien. Y, ok, también encontré este, el corrector Maybelline, que a muchas de nosotros nos gusta, porque sí cubre bien, y pues sí nos gusta. También tenían el blanco, que en vez de esto, transparente, es blanco, que me, creo que es el iluminador, me parece que decía en la botellita. También me lo iba a traer, pero, dije, no, no sé. Entonces me traje este, que este es el Erase Dark Circles, y es en el, este no, es en el color, es un neutralizer, un neutralizador. So, este estaba a 1.99, so, 2 dólares, sellados, estaban sellados, tenían bastantes, me pareció muy bien, porque ya saben que en la tienda cuestan como 7 dólares, me parece, y pues, mi amigo ya se me estaba acabando, y me lo compré. Ya lo olí, para ver si no estaba rancio, o algo, pero no, estaba bien. Así es que, si tienen una 99 cents store, vayan, todavía puede que haya, de estos, a bebé, de así, de esta telita, déjenme la hago más afuera, para que puedan verla. Es de esta telita, así como de mameluco, y es así de franelita, bien calientita. Tiene, lo que viene siendo los botones, así de esos que se unen, y tenían de muchos, de muchos, medidas, de 3 meses, de 6 a 9, de 12 meses, de 18 y de 16. Este, y es de la marca, lo que viene siendo, este, Childe Dupline, hecho por Carters, y se me hizo muy bonito, y está gruesecito, no está nada, este, delgadito, tiene unas orejitas aquí, y de abajo, no tiene patitas. O sea, nada más es así, ya le ponen los tenecitos, y me costó 3 dólares. Y, este, fui a ver, y ahí lo que compré, fueron estos glues de Super Glue, pegamento, y compré este de gel, este, venía con dos, aquí tienen, gel, y es transparente, y también compré un Crazy Glue. Este, las piedritas que traigo ahorita, y el moñito, me las pegué con este. Ya llevo como una semana y media, ya casi para dos semanas, y la verdad, no se me han caído. Bueno, esta, se me cayó, el moñito de la otra uña, se me cayó, porque se me atoró. Este también, este, sirve bien, porque también me puse, este, decoración, pues, diamantitos, en otras uñas que traía. Así es que también sirven bien. Este, este gel, no, lo había visto, pero nunca lo había probado. Entonces, dije, es gel, no se va a correr, ni nada. Así es que lo probé ayer, en unas uñas que hice, pegando el tip, los tips. Pega bien, súper bien, porque hasta me pegué yo mi piel con unas pinzas, y... Pero, pega bien, me gustó. Y con este le pegué el moñito, un moñito. Se lo pegué, y está gruesecito el pegamento, está así gruesecito, no se corre. Nomás lo único es de que, si lo... Como que se va saliendo solo, y como que se gasta un poquito el producto. Bueno, aquí ya se secó, pero si ven ahí, se está saliendo solo. A ver, déjenme lo enfoco. ¡Enfócate! Ok, ahí, miren. Si ven, lo acabo de destapar, y ya se está saliendo solo el producto. Miren. Sí es bueno, pega bien, pero se sale solo. Así es que tienes que tenerlo cerrado, si no... Pues se te sale. Y queda... Pues sí pega bien. Nada más que tienes que tenerlo cerrado, usarlo, cerrarlo, usarlo, cerrarlo, o si no se te sale, y se te gasta. Pero pues, bueno, un dólar me parece bien. Y pega bastante bien. Y, bueno, me encantó ese, pues para echar aquí el acrílico, ya está muy bonito. Y, pues, me encantó. Bueno, ahora, en el Dollar Tree también me encontré con este estuchito, que lo vi en donde están las herramientas y cosas así para el carro y electrónicos, según pues. Y este es para poner los tornillos aquí en estos compartimientos. Y, pues, me pareció muy bien para guardar decoraciones, piedras, pues sí, cositas. Este, lo vi, se me hizo suave. Y, bueno, pues, compré dos. Y en el otro, déjenme les enseño, ya puse yo mi... Alguna decoración. Que está aquí, este, es transparente. Se ve lo que tiene uno. Y, pues, está bien grandecita. Este, los cuadros están muy bien. Aquí puse lo que es lo más grande, las cadenitas, etcétera, ¿verdad? Este, moñitos. Digo que, este, no sella por completo esto de aquí. Queda un poquito paradito. Así es que si se les llega a hacer así la cajita, se les van a pasar los diamantitos al otro lado. Este... Bueno, chicas, espero les hayan gustado estas compritas. Que, si les gustó algo, este, pues, ya saben dónde encontrarlos. En eBay y en el Dollar Tree y en la 99 centavos. Y, pues, en sus Tianguis, o Bazaar, o Swami, puede que encuentren otras cositas más. Bueno, este, ahora sí ya me despido. Porque tengo unas cositas que hacer. Y, como les digo, espero les hayan gustado las cositas que les compartí. Este, pues, muchas gracias por seguir aquí conmigo, apoyándome. Y, este, están, no sé, al pendiente. Este, dejándome sus bonitos comentarios. Y, muchas, muchas gracias. Se los agradezco mucho. En Instagram, ya saben que ahí me pueden encontrar como Loves Makeup. Ahí yo, es donde yo estoy mucho más activa que en Facebook. Este, sí. Y, también, igual en Facebook me pueden encontrar como Loves Makeup. Este, ¿qué más les digo? No, pues, nada más. Que, muchas gracias por pasar a mi canal de nuevo. A las nuevas suscriptoras, muchas gracias por suscribirse. Les doy la bienvenida. Y, espero les agraden mis videos. Ya saben, no olviden dejar su like, su me gusta. Suscribirse, si no lo han hecho. Y, dejarme un comentario con sus opiniones. O, algún saludo. Algún, una petición que tengan. Algo, me dejan en comentarios. Y, pues, yo con mucho gusto les estaré contestando sus comentarios. Lo más rápido que pueda. Y, ahora sí, me despido. Y, nos vemos en otro videíto. Las veo después. Bye. Bye.